¡Suscríbete al canal! Y es que lo más probable, porque es que lo más probable ya, es que no se vaya a lanzar ningún Animal Crossing para la Nintendo Wii U, porque os puedo decir que esta consola directamente como que ha muerto, ¿vale? Que ya no ha dicho Nintendo que no va a hacer más de la consola de Nintendo de la Wii U, así que pues nada, se acabó, ya no va a haber un Animal Crossing para Wii U, pero bueno, no significa que no vaya a haber un Animal Crossing para otra videoconsola de sobremesa. Es decir, que a lo largo de los últimos meses hemos visto presente Animal Crossing de forma indirecta en la consola Wii U, recorridos en Mario Kart, el juego de Animal Crossing Amiibo Festival, o compatibilidades directamente con las Amiibo. Pero todavía no hemos visto ni veremos una continuación de la secuela de Animal Crossing en la Wii U. Desde el medio de Sataka nos han informado oficialmente que Nintendo va a dejar de producir la Nintendo Wii U en Japón, así que si en Japón van a dejar de producirla, en el resto no van a decir que ya cortan el grifo y ya no van a crear nuevas consolas de Nintendo Wii U. Lo cual es un dato que bastante nos están aclarando bastante las cosas, y es que os puedo decir que la consola ya directamente está muriendo y Nintendo no va a hacer más esfuerzos directamente para intentar sostenerla en pie. Porque como ya sabemos, ya sabéis que va a ser la próxima consola de Nintendo de sobremesa, como ya sabemos todo, es la Nintendo Switch, y está claro que es muchísimo mejor que ahora mismo la consola de la Wii U. Y como ven que está bastante muerta, por así decirlo, porque la Wii U no es lo mismo que una Nintendo 3DS, entonces se están dando cuenta que es peor que la Wii, la antecesora. Entonces se han dicho que directamente cortan el grifo en Wii U y van a esperar a que sea Nintendo Switch, que es muchísimo mejor, gráficos y todo, para un nuevo juego. Así que lo más seguro que es eso, veremos el nuevo Animal Crossing, que no se sabe todavía nada, pero lo más seguro que un nuevo Animal Crossing será para Nintendo Switch, como ya he dicho. Os puedo decir que esta consola ha traído opiniones muy positivas y cuyas previsiones de ventas van a ser muy superiores a las que había en la Wii Nintendo Wii U. Además, también debemos de ser conscientes que Animal Crossing Wii World y New Leaf son los más famosos de la saga, y que tienen en común que se lanzaron para consolas portátiles, es decir, para la DS, el Animal Crossing Wii World, y luego el Animal Crossing New Leaf para la 3DS, y sobre todo el SEVS, que no para la sobremesa. Ya se veis que con Nintendo Switch ahora podemos hacer una fusión, que es el momento perfecto para un nuevo Animal Crossing. Y tenemos, sobre todo, como ya he dicho, la potencia de una consola de sobremesa, adaptada también a una portátil, por lo que estoy constantemente convencida de que podemos disfrutar, sobre todo, de una continuación de la saga mucho más potente en todos los aspectos. Ya sabéis que la Nintendo Switch se puede conectar directamente a la televisión, o no la podemos llevar directamente a... no podemos llevar por la calle y seguir jugando con ese pedazo de potencia que tiene. Por el momento solo nos queda esperar recibir más noticias al respecto, pero no os puedo decir que, vamos, es super... va a ser oficialmente, ya casi os puedo decir, estoy muy convencida de que Nintendo, ya sabéis que lanzará su versión Animal Crossing para Nintendo Switch. Y no os puedo comentar nada más, porque es una... es una noticia que me he encontrado, entonces digo, Animal Crossing ya no va a salir para la Nintendo Wii U, que es lo que todo el mundo esperábamos, un nuevo Animal Crossing para la Wii U. Pero bueno, lo único que ha sido ha salido el Animal Festival, ha salido el Animal Crossing también en varios circuitos de Mario Kart 8, entonces pues es lo que os quería comentar en este pequeño vídeo. Con esa noticia que he oído que Nintendo va a dejar de producir Wii U en Japón, pues hemos podido sacar todo claro que el nuevo juego de Pokémon, el de Animal Crossing y todos los nuevos juegos van a ir saliendo directamente para la Nintendo Switch. Es decir, la Wii U directamente ha muerto, así que ya pues va a ser el fin de Wii U como estáis viendo. Y no puedo contar nada más, solo es esa noticia, os he querido comentar un poquito las cositas que ya todo el mundo sabíamos, pero bueno, vale, para que tuvierais alguna cosita más información sobre los nuevos juegos de Animal Crossing. Que como noticias de Animal Crossing subo pocas, pues digo, voy a aprovechar y voy a subir alguna noticia, aunque sea una cosa random como esta así, cosa rara, pero bueno, al menos para que sepáis algo ya sobre Animal Crossing, ¿vale? Y no os puedo comentar nada más, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros, yo para mí opino que muchísimo mejor porque la Nintendo Switch de más potencia, es una consola híbrida como ya la llamamos, así que yo para mí, yo opino que es una buena noticia que dejen ya de producir la Wii U, porque realmente la Wii U tampoco iba a ser mucho. Y nada más, espero que os haya gustado, ya sé lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, así que nada más, gracias por el vídeo, nos vemos en los próximos, hasta luego.